¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Juerza Adicto Vamos a traer el episodio número 46 del World Tour En Street Fighter 6 Vamos a sacar lo que es el nivel maestro y el amiguito ¡Qué! ¡Vean este amiguito bonito! Y pues bueno, vamos a darle chicos ¡Vamos a comenzar! ¡Let's go nene! Odio hacer esto, pero tengo que pedirte una cosa Lo que quiero es más bien que hagas una pregunta por mí Esta es la pregunta que hay hoy en la agenda del caballero No sé cómo reaccionará Mejor prepárate por si acaso Ok, no sé con quién tengo que ir, pero lo haremos después Estoy seguro de que ya te lo he dicho Pero no puedes ir por ahí lanzando ataques como si no hubiera un mañana Y pues bueno, aprendimos la habilidad de nivel 1 ¿El amiguito qué? ¡Muy bien amiguito! A ver, que si he entendido Que si he tenido algún combate memorable a lo largo de los años Ya te digo Tengo muchísimos recuerdos Como cuando te enfrentaste a tu rival que toda... De toda la vida Como cuando ganaste a tu ex enemigo Sí, tengo un rival Entrenábamos juntos cuando estudiábamos Y juntos nos hicimos fuertes Luchamos más veces de lo que puedo contar Pero mira, es curioso Cada vez que peleamos es como si descubriera algo nuevo A ver, espero que encuentres a un rival que te inspire lo mismo Perfecto Sacamos 5 Talento Me gusta pensar que lo tengo Me he medido con todo tipo de luchadores Siempre confiando en mi intuición Pero competir con tantos oponentes fuertes a lo largo de los años Me ha hecho comprender una cosa Si solo tuviera talento Nunca hubiera llegado tan lejos como llegué ¿Quieres luchar? ¡Claro amigo! Eso es, si quieres llegar a alguna parte Tienes que dar un paso adelante Y pues bueno, vamos a ver si conseguimos algo de Vamos a ver Derrota unidad con un ataque especial Bueno Ok Haz un Ray Parry 8 veces Gracias amigo, recárgame Pues bueno Ya lo hice A ver Conecta un Overdry Art Y conecta 3 Dry Impact 2000 millas Ok, un Overdry Art Conecta un Dry Impact Es complicado Y derrota un Real con un ataque especial Ok Eso es fácil Simplemente lo tengo que derrotar con este cabezazo Y listo Y gano una bebida energética Y pues bueno Ahora si ya podemos sacar los combitos Vamos a ver Ah Órale loco Cálmese Ah Mierda Casi me sale Chavo Pero es que Está complicado Ok Este amiguito ya me dio duro contra el muro varias veces Ok Cálmese Pinche vato Pinche vato mamón Tu casita Mierda Listo Listo Nivel 7 de amistad Oye Si que estás mejorando Bien Quieres verme en un combate de verdad Pues llámame cuando quieras Te enseñaré como se hace Seguro que ya estás lista para un truco más Te lo voy a enseñar Así que úsalo tanto como quieras Perfecto Esa habilidad me gusta Esa patadita es muy buena A ver Por supuesto Será un placer enfrentarte Enfrentarme a ti ¿Quieres poner a prueba Lo aprendido? Si Que Mira que sonrisita También el movimiento que quiero aprender Es el de que corres Ese movimiento que corre También es muy útil Chavo Muy muy útil Ese movimiento también lo quiero aprender El de que corro Hacia el enemigo Ah Joder Hijo de la chingada A ver que tengo Derroto a un rival con un ataque especial Ocho parries Y un drover a él Ok Están fáciles De hacer Este amiguito no conoce los agarres A la verga Y él es el que me está Diciendo a mí Que no ande atacando Sin así a lo pendejo Que mamada ¿No? Pues bueno combi Te vas a tu casa Otra bebida energética Eso me gusta Y pues bueno Es tan fácil de sacar Los premios de este compadre Pero ninguno me da ropa Eso es lo malo Muy bien Oh Fuck Es complicado Cuando lo haces con patadita débil No siempre sale Ahí ves que no sale Muy bien Ahí está A huevo papá Por fin me volvió a salir Combazo Coño Combo de ocho Pero efectivo Vaya Estás empezando a pillar El tranquillo El truquillo Compa El truquillo Como que tranquillo Estoy seguro De que ya te lo he dicho Pero No puedes ir por ahí Lanzando ataques Como si no hubiera un mañana Ok La habilidad de nivel 2 Que si me estoy acostumbrando A trabajar aquí Buena pregunta Y tú Es facilísimo Es un trabajo duro Ya conozco la sensación Algunos días Me siento igual A primera vista Parece un trabajo fácil Pero hace falta más Que fuerza Para hacerlo Debes tener cuidado Y seguir Los procesos Al pie de la letra Si te soy sincero Esto no es lo mío La mayoría de las veces Consigo que Alguien me ayude Con lo más complicado Y a cambio Yo hago El trabajo sucio Pero al menos Me mantiene en forma Ok Le dimos a la respuesta correcta Los niños crecen A toda pastilla Un día son bebés Y cuando quieres Darte cuenta Jejeje Ya te estás Enmendando La plana Ya te están Enmendando La plana No, no sé Qué es eso Amiguito Que me estás Albureando Qué onda Hay dos personas Ahí está su hijo Y su esposa Ah, está triste Porque pues sabíamos Ese compadre Era súper feliz Y vean Cómo terminó Al final Pobrecillo Hay dos personas En este mundo Quienes he jurado Proteger Cueste lo que cueste Mi mujer y mi hijo Quería ser una madre Quería ser un padre Y un marido Capaz de cuidar A su familia Quería poder sentirme Orgulloso De serle el cabeza De la familia Masters Pero ahora Ahora no puedo Ni acercarme a ellos Me gusta el fuego Que hay en tu mirada Seguro que crees Que puedes vencerme ¿Quieres intentarlo? Adelante Nice Nice A ver Lo mismo, ¿no? Hay diez Dry parries Y derrota Este niño Con un Overdry art Bueno Como este compadre No conoce los agarres Pues me puedo quedar En pose En posición No pasa nada Vamos amiguito Ok Y ahora Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que derrotar Este amiguito Con un Dry art Ok Ya, ya, ya Compi, ya cálmate Cálmate, cálmate Pendejo Que te calmes Perro Vamos a ver Si nos vuelve a salir El combo Vamos a ver Si nos vuelve a salir El combo Ahí está Oh, mierda Ya casi Ok Ahí está A huevo De nuevo Ya voy mejorando Ya voy mejorando A huevo La danza De la lluvia A ver Ya sacamos dos Ah Este si tiene camisa Con el estilo De río Con el estilo De río Pero no lo tengo ¿Será que para la próxima Me vuelvan a dar la camisa? Porque si es así Me voy a poner El estilo de río Ahorita Nada más Para comprobar Espérate compa No me ataques No me ataques Culero Necesito recargar Más de Ahí está Ya cagaste ¿Qué amiguito? Con clase Te venzo Con el estilo De río Para sacar Una nueva camisa Chavos A ver Ahorita Todavía me queda Una pelea más A lo mejor En esa pelea Me vuelven a dar La camisa Tengo la esperanza Si no es así Valió verga ¿Quién diría Que le tendría Que ganar Con ese estilo? Muy bien Eso ha sido Una pasada Joder Esto si me jode A ver Vamos a ver Pero es que tengo Ya no me acuerdo ¿Qué habilidades tengo Con el amiguito Río? Bueno Les puse casi Las mismas habilidades Muy bien Vamos a ver El campeón El campeón nacional De artes marciales Acepté el título Hasta cierto punto Pero sinceramente Nunca me sentí cómodo Cuando la gente Me llamaba así Lo que yo quería No era un título Había un tipo Que siempre estaba Delante de mí Caminando continuamente Hacia adelante Igual que él Pasé mucho tiempo Cuestionándome Qué significaba Realmente ser fuerte Supongo que Eso demuestra Lo joven Que era Que el amiguito Que ya lo tenemos Como ayudante Que era el amiguito Como asistente Como striker Si quieres mejorar No puedes descuidar El entrenamiento A ver si yo te entiendo A mí tampoco Me volvía loco Entrenar A mí tampoco Me volvía loco Entrenar Pero no hay atajos Para alcanzar el éxito Y punto Sinceramente Mi estilo de lucha Es algo Que pueda enseñar A cualquiera Que me lo pida Mi estilo de lucha No es algo Que puede enseñar A alguien Todo tiene raíces Antiguas Algunas De estas técnicas Son incluso peligrosas Tienes que saber De verdad Que estás haciendo Si vas a usarlas Una vez Agrupé Todas mis técnicas De lucha En un método Para principiantes Era una especie De curso Por correspondencia Para luchar Como yo Lo que estoy enseñando Es muy parecido A lo que preparo En esas lecciones Seguro que Ya estás lista Para un truco más Te lo voy a enseñar Así que úsalo Tanto como quieras Ok El S Y el Hadoken Muy bien Pronto No necesitarás La ayuda De nadie En combate Espero que Demuestres Que puedes Volverte Por ti mismo Que puedes Valerte Por ti mismo Muy bien Más tiempo Para el asistente Permanecer escondido Me ha hecho Darme cuenta De muchas cosas Como lo fácil Que lo he tenido Toda la vida Para empezar Creciste con dinero Para mí Siempre Serás el campeón Mi entrenamiento De artes marciales Es harina De otro costal Allí salvando Las diferencias Sufrí De lo lindo Mi padre Es el motivo Por el que La fundación Master Se hizo tan grande Claro Que yo también Hice un poco De trabajo menor Como agente De operaciones Y mi instinto Para el negocio No estaba nada mal Pero el incidente De Naishal Fue un jarro De agua fría De todos modos Aunque las cosas Hubieran seguido El curso Que llevaban Dudo mucho Que hubiera superado Jamás a mi padre En el mundo Impresarial Ok Tenía que haberle Puesto la otra A ver Escucha Ya te he dicho Esto antes Pero vale La pena repetirlo No puedes lanzarte Sin pensar ¿Entiendes? Y tenemos otra técnica Esa técnica También es buena Por supuesto Será un placer Enfrentarme a ti Jeje Mira Que sonrisita Y pues bueno amigo Tengo el estilo De Ken Por favor Dame la camisa A huevo Perfecto Ahora si lo tenemos A ver Déjenme ver Creo que tengo Las mismas habilidades Porque también Se las puse ¿No? Pero No se Ah ya me acordé Ya me acordé Esta madre Podemos hacer esto Esto Ahí está Ah no En vez de tener El movimiento de eso Tengo el movimiento Del amiguito Jamie Bueno da igual Perfecto Sacamos la camisita Chicos Ya tenemos la ropita Así que después de esto Voy a poder Será que en el última En la última ronda Me den la camisa También Otra vez Porque tener las camisas Repetidas No es mala idea No es mala idea Para nada A ver Toma Borrachina Soy una borrachita Órale perro Ay Ay Hijo de la verga Si cabrón Órale a tu casa Mimi Muy bien Conseguimos la camisita Aunque no se si ya la tenga repetida Ah no es nueva Defensa de 56 Ah está chida Ken vaya Estás empezando a pillarle El tranquillo Truquillo Compa Truquillo No tranquillo A ver Ya vamos a jugar Con el estilo Que tenía Es que no sé Si Con el estilo De la amiguita Lili Que Siempre pensé Que tener discípulos Era molesto Que no hacían más Que estorbar Y todavía lo pienso La verdad Si pudiera Mandarlos a todos A freír espárragos Lo haría El primer chaval Que me pidió Convertirse en mi discípulo Tenía más cara Que espalda Vean esto amiguito Pero antes De darme cuenta Me ganó Con su entusiasmo Yo entonces Era joven Y no hice Un buen trabajo Con él Precisamente Pero vi Como mejoraba Lentamente Pero con paso firma Están chidas Las imágenes A veces Era un poco duro De entender De Entendederas Pero podía Pero ponía Todo el corazón En lo que hacía No me extraña Que me recuerdes A él Ja 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 Parece que Estás disfrutando Del entrenamiento Me alegro Si te diviertes Te puedes olvidar De que estás dando El cien por cien Si te diviertes Te puedes olvidar De que estás dando Hubo un momento De mi vida En que yo también Me sentí así Que si me gusta luchar Es parte de Tan grande De mi vida Que nunca Me lo he planteado Aunque hay algo Que tengo muy claro Y es que No creo Que deje de luchar Jamás Probablemente Seguiré en esto Hasta que me muera Un tipo Que conozco Me dijo Una vez Que mejorar Consiste en hacerse Una serie Interminable De preguntas Muy zen ¿Verdad? Pues el tío Era duro Como una piedra Me hace pensar Que tenía Algo De razón Creo que Ha llegado El momento Bien Vamos al tema Y bien Creo que esta es La última pelea Chavos Creo Me parece A ver Ah miren Si me podía haber ganado Otra vez la camisa Hombre Que mamada A ver Derrota este rival Con una super art Y haz que Un perfect parry Una vez Perfecto Ya ganamos El perfect parry Derrota el rival Con un super art Con un super art ¿Por qué es importante Chavos? ¿Por qué es importante El que consigamos Ropa repetida Porque podemos Cambiar de color La ropa Por ejemplo Esa ropa Que esta ahí Le puedo cambiar El color Entonces Al final del día Si es importante Con un super art Decía ¿Verdad? Si 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 Ay dios mio La cagué Aunque bueno No saqué esa madre Ni tan mal Con un super art Bueno no pasa Absolutamente nada Ahí está Ya me está saliendo Cada vez un poquito mejor No quiero utilizar Las habilidades Porque No sabemos Que las vaya Si las vaya a necesitar Más adelante Ah hijo de la verga Ahora si me agarro Uy me salve Ok Con vaso papá Ja ja Cámona Y listo Creo que ya saqué Fue muy rápido Del amiguito ¿Qué no? Sentí Esta es la última Creo Pues bueno No me queda Nada más que enseñarte Puedes estar orgullosa Te has graduado Si nivel maestro Si fue muy rápido Demasiado rápido Lo sentí El de que Dragón eterno Siento que es de pocas palabras Corazón ardiente El peso del mundo No pierdas el tiempo Hablando Solo sigue adelante Marca el camino Es fuerza En todo estado puro Marcar el camino Es fuerza En estado puro Ahora si que Con razón Ahí dice Que no hables mucho Y eso Y el compadre No habla mucho Por lo que veo Bastante rápido Fue esta Ya sacamos habilidad definitiva El que te gasta Tres barras Y vamos a pelear Con él por última vez Yo diría Que esto Hemos terminado A ver Te queda algo De gasolina En el depósito Seguimos con Esto un poco más No estoy en las últimas Si por favor Genial Vamos a ello Y pues bueno Vamos a ver Si logramos sacar La experiencia A ver Ah miren Sigue dando camisa Eso es bueno A lo mejor Este compadre Puede dar camisas De infinitas Bueno quiero pensar Que después de esta Obviamente después Te puedes volver a dar con él Quiero pensar Que voy a seguir Teniendo la camisa Y siempre Derrotar a este rival Y derrotar a este rival Con un super art Ok Vamos a ver Si podemos hacer la traba No Es de los que te avienta El Hadoken Y es que Ah puta mierda Los que avientan El Hadoken Son castrosísimos No le tengo que dar tiempo De aventarlo Ok Ah Mierda No me puedo confiar Eh Ok A ver Ah Mierda A huevo Te lo comes con papitas Hoy en el siguiente round Ya lo puedo ganar A lo rápido Lo puedo trabar Porque ya conseguimos Las dos puntos de experiencia Que necesitábamos Voy a sacar como unos Siete mil Ocho mil de experiencia Yo les estoy haciendo Les estoy ganando A estos ya los últimos Les gano así Porque ya son un poco Más difíciles Y al final del día A mi me interesa Derrotarlo chavos Por la experiencia Porque es experiencia jugosa Y quiero llegar a nivel 100 Lo más rápido que se pueda Así que Prefiero irme a lo seguro Con los demás Podía intentar combiar Y no pasaba nada Porque pues Es imposible Que te derroten Pero estos amiguitos Ya se ponen locos Y te bajan bien Así que nos vamos A lo seguro Muy bien Eso ha sido una pasada Ganamos seis mil doscientos cincuenta Ni tan mal Y pues bueno chicos Voy a dejar hasta aquí Este episodio Espero que les haya gustado Esto fue el amiguito Ken Llegándolo al nivel maestro Ya nada más nos faltan Tres personajes más Y pues bueno chavos Recuerden que en la descripción Tenemos un link Si quieren apoyar al canal Con alguna nación Eso ha ayudado bastante Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No pueden saber qué hacer Por favor suscríbanse Recomiendenme a leer A los amigos de canal Si les gustan juegos que manejamos Que se suscriban Que les comenten Que salgan muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye